segunda parte de nuestro proyecto de vivienda unifamiliar en el vídeo anterior ya pudimos hacer nuestros primeros muros de el primer piso acá me acabo de dar cuenta me faltó uno así que lo vamos a hacer de esta manera listo perfecto entonces ahora a la hora de continuar vamos a trabajar en el piso vemos que este esta estructura de muros no tiene un piso y vamos a ver cómo hacerlo a continuación así que vamos a trabajar primero lo que sería el radier de la casa la estructura de hormigón de piso que va a estar bajo estos muros así que vamos a irnos a nuestro primer nivel vamos a buscar en la pestaña arquitectura la herramienta flor ya vamos a pinchar en el icono entonces activamos flor cuando activamos flor vamos a conocer una nueva forma de hacer dibujos que es con este panel que estamos viendo acá arriba cuando hicimos muros cuando hicimos los ejes cuando hicimos los niveles recordar que se nos activó solamente la herramienta tro y se nos activaron las líneas los arcos todos los tipos de dibujo pero no se nos activó todo el resto tenemos una serie de cosas más esto es porque los pisos funcionan de una manera un poco más compleja por lo tanto se nos activa acá un panel que dice mode ya que lo importante a saber que cuando yo dibujé o cuando trabaje con el piso lo tengo que dibujar primero lo tengo que hacer y lo tengo que finalizar si no lo finalizo no puedo salir de este panel y si me voy a otra pestaña voy a encontrarme con todo bloqueado entonces cuando les pase esto cuando vean que todo está bloqueado fíjense siempre que la pestaña modify este de color verde eso significa que tengo un comando activado qué pasa si no quiero dibujar me equivoqué active la herramienta sin querer bueno la canceló canceló y vuelvo a la normalidad entonces ya sabemos que al activar la herramienta flor esto también funciona con la herramienta de cielo con la herramienta de cubierta funcionan de esta manera que se activa la herramienta pero estoy en un modo de dibujo por lo tanto cuando estoy en un modo de dibujo se me va a activar este panel que debo finalizar cuando yo termino o si no quiero finalizar lo canceló pero debo tomar una decisión sabiendo esto entonces ahora vamos a dibujar pero antes de dibujar vamos a crear nuestro tipo de piso al igual como lo hicimos con los muros así que vamos a buscar primero el genérico 300 que viene por defecto esto simplemente porque el piso que viene trae capas y si tomamos un genérico este genérico no trae capas por lo tanto es más fácil trabajarlo pero podría ser cualquier genérico en realidad cualquier genérico genérico 200 genérico 150 cualquiera de esos editar tipo vamos a duplicar le vamos a llamar en este caso radier h.a hormigón armado e minúscula igual 18 centímetros así se va a llamar radier hormigón armado e igual 18 ok funcionan igual que los muros por lo tanto hay que entrar a su estructura para editar su espesor evitar tenemos una sola capa el espesor va a ser de 18 y el material vamos a buscar concrete ya en inglés aparece como con crete en español aparece como hormigón ya así que si lo buscan como concrete les va a aparecer este concrete cast en situ pueden aparecer más como acá y en español también va a aparecer hormigón moldeado en situ vamos a tomar ese doble clic concrete cast en situ o hormigón cast en situ 18 eso todo material espesor ok y ok ya tenemos nuestro tipo de piso esto va a ser el radial en todo caso lo que va a estar abajo después vamos a trabajar de manera independiente las terminaciones así que vamos a dibujar con la herramienta línea vamos a dibujar por el exterior del proyecto la forma para poder tener el piso entonces como lo haremos vamos a acercarnos a la esquina y vamos a tomar por fuera de los muros sería la terminación no cierto por fuera la forma de la casa solamente por fuera el dibujo exterior estoy dibujando con línea ya todo lo que es la parte exterior de la casa entonces voy haciendo línea línea hasta que termine acá tenemos una escalinata de acceso así que la vamos a considerar también parte de este radio ya es lo único adicional todo el resto es rodear la casa hasta terminar cuando termino estoy en condiciones de finalizar mucho ojo con esto porque al dibujar pisos y al dibujar con esta herramienta vamos a tener una serie de restricciones como cual por ejemplo que todo este dibujo que yo hice tiene que ser un polígono cerrado aquí me refiero apretar escape para soltar la línea si es que me quedase por error alguna esquina abierta ahí lo hizo a propósito y lo finalizó me va a aparecer este mensaje quiere decir que lo que les comentaba recién las líneas deben ser recorridos cerrados tienen que ser cerrados si dejo abierto no me deja entonces le doy continuar voy a cerrar esa esquina y ahora sí voy a poder pero ojo si es que no sé dónde está el error lo voy a hacer a propósito acá de hecho también puede ser cerrado o pasarme si me paso también va a ocurrir esto entonces si le doy aplicar y no me deja avanzar tenemos un botón acá que dice show ya si pongo ese botón show me va a mostrar cuál es el error pongo show cerrar y me hace un zoom y fíjense que me resalta en naranjo las dos líneas que tienen conflicto son las dos líneas que no tienen la unión bien hecha entonces le doy continuar y lo arreglo ya también tenemos un comando que se llama tr trim en autocad no funcionaba para lo mismo pero acá trim tr si lo activo sirve para unir esquinas entonces si escribo trim y toco una línea y la otra me una la esquina inmediatamente eso es todo lo que tenemos que saber entonces tiene que ser un circuito completamente cerrado ya el polígono completamente rodeando la casa sin líneas abiertas y sin líneas sobrepuestas si yo me equivoco también y hago una línea arriba de otra me va a soltar una advertencia y el momento de aplicar me va a decir que hay líneas sobrepuestas entonces si le doy show la forma de saber cuál es la línea es seleccionando la línea y si tiene una advertencia que arriba quiere decir que esta línea en la que tiene problemas entonces si la borro me voy a dar cuenta que tengo una línea arriba de comento esto porque las primeras veces son errores errores muy comunes así que ahora sí tengo todo listo aplicar vamos al 3d nos va a quedar esto nos queda un piso debajo ya los pisos en revit se crean desde el nivel hacia abajo por lo tanto si vamos a la elevación vamos a ver que se hizo desde el nivel 1 porque está puesto en el nivel 1 lo hicimos en la planta del nivel 1 así que se asoció automáticamente y los 18 se hicieron hacia abajo así que eso es lo que tenemos que hacer para el piso ya tenemos el piso listo pero ahora vamos a ver el interior de la casa el interior de la casa no va a tener la terminación o no va a tener el radier el concreto directo a la casa vamos a hacer terminaciones para que los pisos de la casa interiormente tengan otra terminación para esto vamos a crear una cerámica y vamos a crear un piso flotante así que vamos a hacer lo siguiente vamos a primero que nada voy a seleccionar el plano de autocar y el plano de autocar como lo seleccionó primero puedo tocar cualquier línea o cualquier dibujo del cat por ejemplo la puerta si la toco no tengo que seleccionar solamente tocar por ejemplo una cota la puedo traer adelante como en las propiedades tengo una opción que dice draw layer que sería el orden de la capa si está en background va a estar detrás del modelo lo que yo quiero ver es la planta de la autocar por lo tanto como hice el piso para me la está tapando entonces al seleccionar la planta voy a cambiar esta opción por foreground que sería adelante y eso que va a ser que ahora la planta está adelante del modelo para que para determinar los recintos que tengo interiores quiero ver concretamente cuáles van a ser mis recintos porque algunos recintos le vamos a poner cerámica y otros recintos le vamos a poner piso flotante entonces que quiero determinar acá cuál va a ser mi cocina y cuál va a ser mi baño el baño es uno solo es el que está acá ya el que está donde está la ventana 2 ese es el baño pero la cocina la va a definir usted yo voy a definir que la cocina sea lo que está contigo al baño así tenemos una zona húmeda completa para que esto para al baño y a la cocina que van a ser nuestras zonas húmedas darles una terminación interior de cerámica y el resto de la casa piso flotante entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a flor nuevamente vamos a crear nuestra cerámica primero editar tipo duplicar le vamos a llamar cerámico e igual 3 centímetros va a tener de espesor ok editar le vamos a dar 3 centímetros ahora entendemos que el cerámico tendría unas capas también la capa del aglutinante del pegamento del cerámico como tal pero lo vamos a hacer solamente con un elemento vamos a crear un nuevo material que sea cerámica cerámica simplemente ok 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 con eso ya tengo el cerámico de 3 centímetros ahora qué voy a hacer voy a dibujar sólo el recinto interior del baño que dijimos que era este entonces voy a hacer ese rectángulo nada más no puedo hacer el otro en la cocina porque están aparte ya se tienen que ser independientes si yo hago otra forma acá no me va a dejar ya o me va a dar problemas entonces vamos a hacerlo por parte vamos a dejar solamente el baño pero antes de aplicarlo vamos a ir a las propiedades porque acá también tenemos un tema ya dimos cuenta y lo vimos en la elevación que el piso se creó desde el nivel 1 hacia abajo no cierto entonces qué pasó que si yo creo este piso se me va a crear desde el nivel 1 hacia abajo también entonces va a quedar dentro del otro esos tres centímetros van a quedar dentro del piso de 18 entonces nosotros en la opción de nivel tenemos otra opción abajo que dice hate offset que sería de fase de altura desde el nivel entonces yo puedo decir bueno este piso va a estar en el nivel 1 pero un poquito más arriba o un poquito más abajo entonces vamos a darle en ese número que dice 00 vamos a escribir 3 para que para que esté tres centímetros más arriba del nivel por lo tanto va a quedar justamente arriba del piso y ya tenemos así que importante dar esos tres si no le damos los tres va a pasar que va a quedar dentro del otro y vamos a tener un error ya que se puede solucionar después perfectamente con esta misma herramienta teniendo listo el dibujo el tipo y el espesor aplicamos y ahora que vamos a tener en el baño vamos a tener un piso sobre nuestro radio si cambiamos acá el estilo visual para verlo sombreado verán que tengo un piso encima del radio y si lo vemos en un corte voy a crear un corte solamente para mostrar no hay que hacerlo solamente para mostrar vamos a ver lo siguiente tengo el radio y encima tengo la terminación que va a ser mi cerámica entonces eso lo que hicimos finalmente voy a borrar el corte y voy a hacer lo mismo con la cocina entonces vuelvo a flor y voy a dibujar ahora con el tipo que ya tengo con la información que ya quedó guardada simplemente voy a trazar el recinto que en este caso sería la cocina así que ahí tengo así que me faltó ahí a no era parte del tag aplicamos entonces ahora tengo lo mismo pero en la cocina vamos a hacer lo mismo con el resto de la casa pero en este caso el resto va a ser otro piso va a ser piso flotante ya entonces le vamos a poner flor nuevamente editar tipo duplicar vamos a crear ahora el piso flotante que va a ser de espesor igual 2 centímetros editar la estructura le vamos a cambiar 2 y vamos a editar el material vamos a crear un nuevo material que se llame piso flotante ok ok ahora dibujar ya sabemos que el dibujo es por el interior así que vamos a tener que ir dibujando con mucho cuidado la forma interior de cada recinto ya en este caso si lo vamos a hacer todo con un solo piso ya entonces dejar fuera todo lo que sea ya muros ya de este dibujo por ejemplo eso es un recinto voy a hacer otro recinto entonces voy a hacer lo mismo y así vamos delimitando nuestros recintos ya ahí tengo el más grande ya sabemos que el baño y la cocina no así que me quedan dos más los que están acá esto con mucha paciencia ya comentamos anteriormente que el piso el dibujo del piso tiene una serie de restricciones que tenemos que tener mucho cuidado el hecho de hacer un dibujo continuo que no me queda abierto que me quede bien cerrado entonces cuando yo me acerque a una esquina tratemos de cuando aparezca ese cuadrado quiere decir que estoy llegando justo a la esquina no estoy ni pasándome ni haciéndolo más corto así que fijarse bien en eso hacerlo con mucho cuidado y cuando tengamos un polígono regular como un rectángulo conviene hacerlo con la herramienta rectángulo así lo hago al tiro y me queda cerrado ahí entonces ahí tengo mis pisos que van a ser de piso flotante en este caso el offset de altura no va a ser tres va a ser dos porque este piso un poquito más delgado así que cambiamos finalizo vamos al 3d y tenemos todo un piso que es piso flotante y dos zonas que son las zonas húmedas de la casa que van a ser con cerámica así que con eso tenemos los pisos de nuestro proyecto y en el vídeo a continuación vamos a seguir desarrollando nuestro proyecto así que nos vemos en el siguiente vídeo y y y